41 años del dispensario médico de acá de la Comuna del Pital. Conversamos con la doctora Lorena Baque. Perdón, Lorena Tumbaco. Un gusto tenerle acá con nosotros y ser parte de este programa. ¿Qué podemos decir por esta celebración? Bueno, por lo general, estamos celebrando 41 años. Estamos celebrando 41 años del dispensario del Pital, que se celebra justamente hoy día, el 15 de enero. Fue fundada en 1977. Actualmente tenemos aproximadamente unos 300 jefes. ¿300 y dos? 300 jefes, claro. ¿Son afiliados? Son afiliados. No, pues afiliados tenemos aproximadamente 600 o 700 jefes. Este evento se ha venido realizando ya dos años acá en el dispensario, en lo que yo he estado acá. Y bueno, se está celebrando un aniversario más en nuestro dispensario. En cuanto a los servicios que brinda, sabemos que el esfuerzo tanto de los afiliados, así como de las políticas públicas del gobierno, para mejorar siempre y dar con la atención. Claro, o sea, se brinda el servicio médico, se brinda el servicio odontológico una vez a la semana, por lo que igual no tenemos la suficiente capacidad de afiliados. Pero igual se da servicio odontológico, servicio médico de lunes a viernes. Sí, el horario de 8 a 4 y media de la tarde, y se brindan los primeros auxilios. Bueno, son 41 años. Esperamos que siga adelante toda la unificación de la comunidad y que sigan cristalizando estos objetivos de brindar el servicio a ustedes. Claro, o sea, con ayuda de los jefes, igual vamos a avanzar con la nueva estructura para que se hagan mejores los servicios del seguro social campesino del PITAL. Primero dispensado.